Bienvenido nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y les reitero mi agradecimiento por la oportunidad de poder llegar a sus hogares o en el lugar en que se encuentran en este momento. Me acompañan, como casi siempre, el doctor Valentín Medrano Peña y el licenciado Ulises Jiménez. Buenas tardes, jóvenes. Sí, buenas tardes, don Miguel Guerrero. Buenas tardes, Ulises Jiménez. Buenas tardes al país. Yo soy Valentín Medrano Peña. Ayer estuve ausente. Sin embargo, estuve presente en la degustación de la entrevista magnífica que le hicieron a ese candidato presidencial. No tiene partido todavía. Bueno, él preside un movimiento rescate democrático. Sí, pero no ha sido reconocido todavía como partido. Y hay un partido que piensa llevarlo, que es el partido de los cristianos, socialista cristiano. De la señora Soraya, no sé qué cosa. ¿Yadina Marell, no? No, no. No, Soraya, sí. Hay un partido con el que él está negociando para llevarlo como candidato presidencial. Solamente que... A mí me gustó mucho su discurso. Bueno, un hombre muy inteligente. Un hombre que se formó, una parte de su formación se la debe al oriente, ¿cómo se llama ese oriente? Lejano oriente. Sí, claro. El muy far, far away lejano oriente. El sudeste asiático. El sudeste asiático. Específicamente a la Corea del Sur. Corea del Sur. Y por la pronunciación que tuvo cuando hacía... Roque, perdón, Roque Espaillat Tavares. Sí, por la mención que hizo de los lugares, el acento casi perfecto supongo que por lo menos el hombre tiene el dominio de más de un idioma. Bueno, él habla el coreano. Eso, a eso me refiero. Y seguramente habla bien el inglés. Y seguramente habla español. Y el español lo habló muy bien aquí. El español lo habló... Bueno, el español es su idioma nativo. Lo habló muy bien y de verdad que me sentí identificado con muchas de las ideas que manifestó y también con la forma que ustedes condujeron esa genial entrevista. Eh, salvo que ustedes tengan algo, algún tema central para tratar el día de hoy... Yo quiero referirme a un punto y es lo único que yo tengo que tratar. Pues vamos a darle, vamos a dar la oportunidad entonces al vocero del presidente de la república, sin ser nombrado aún, el mejor calificador de las gestas presidenciales y del partido revolucionario moderno y del gobierno, Ulises Jiménez. Saludos, buenas tardes. Esto es el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM. Y estoy también muy honrado de que nos escuchen, nos vean en este horario, en esta emisora. Y honrado también de estar al lado de personas como el señor Miguel Guerrero y el doctor Valentín Medrano Peña, con los muchachos Juan Ramón aquí y Alvarito. Bueno, Juan Ramón y Alvarito son las personas que hacen posible que la gente nos escuche y también nos vea. En realidad no. Debo correr. Antonio Espallá hay que hacer eso posible. Bueno, y que por un mandato del señor Antonio Espallá, de estos muchachos... No, pero dejen eso. ...bien disciplinados. ¿Por qué es el dueño de esto? No, porque hay que decirlo también. Y estos muchachos bien disciplinados y haciendo honor a una responsabilidad que asumen, lo hacen muy bien también. Eso hay que decirlo. Estos muchachos son muy diligentes. Bueno, varios temas en el día de hoy. Yo quisiera solamente decir una idea sobre un tema que está en el tapete, que es la situación que se ha presentado con la empresa, que ha sido, pues, de alguna manera señalada por la Dirección General de Compras y Contrataciones, Transful, se llama, la que ganó la licitación y está ejecutando el proceso de semaforización de todo el Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional. Lejos de todo ese proceso, porque no lo conozco, no estuve allí, no soy testigo y pienso que las instituciones y la ley, pues, tienen que ir de la mano funcionando, ¿no? Más que todo eso, alarmado estoy, me siento de alguna manera afectado por unas declaraciones del doctor Carlos Balcácer, quien es el abogado de la compañía que ganó la licitación. Repito, no sé si en buena lida o fraudulentamente, no quiero entrar en ningún tipo de calificativos porque no lo conozco. Ojalá que se investigue y que se investigue bien, ajustado a lo que dice la ley, pero afectado por un anuncio que ha hecho Carlos Balcácer, el dilecto jurista Carlos Balcácer, histriónico como siempre, pero esta vez con un tinte bastante, yo diría que de terror, amenazando con que a todos los dominicanos y dominicanas, cuando fueran a salir de sus casas mañanas a laborar tempranito, que lo hicieran más temprano todavía porque ellos iban a parar y fue enfático en decir ellos, o sea, nosotros vamos a apagar todos los semáforos. Uno sabe que eso es un tremendismo por parte de este abogado que nos tiene acostumbrado a hacer declaraciones tremendistas porque eso es parte de su forma de expresarse a la hora de litigar. Pero nunca yo lo había visto en un escenario como este hacer un señalamiento tan grave como el hecho de que van a suspender el servicio de los semáforos en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Yo quiero decir, yo quiero decir que no quiero darle crédito a que van a hacer eso, a esa amenaza. Él dijo que es una advertencia, yo lo veo como una amenaza porque es una cuestión de seguridad nacional y espero que ellos retiren esa, como le llamaron advertencia, que no puede verse sino como una amenaza a la paz, a la tranquilidad y a la movilidad de tanta gente que se mueve a esa hora. Pero yo creo que ahora cuando tú dices que retiren esa amenaza yo estoy más preocupado todavía porque eso significa que el gobierno no tiene ningún control siquiera del funcionamiento de los semáforos. Ellos podrán ser los contratistas de eso, pero una vez esos semáforos en poder del Estado Dominicano o del Ayuntamiento o del organismo del Estado que lo administre o que lo maneje, yo creo que esa gente no tiene ningún control sobre eso. Para eso y además para eso hay, aunque ellos, si ellos tienen todavía la capacidad para eso, el gobierno tiene medio disuasivo para evitarlo. Ahora, vamos a esperar que eso ocurra porque... No, eso es lo que no podemos esperar. Bueno, que ocurra una cosa o que ocurra la otra. Bueno, si ocurre es porque aquí no hay autoridad. ¿Entiendes? Y por eso dije que... Y yo quiero saber la opinión del doctor Medrano porque qué tan posible eso puede ser. Pero... Y sobre todo, ¿qué pasaría si eso suceda? ¿Qué establece la ley que debería aplicársele a esa gente que haga eso? Y por eso dije al principio de mi comentario que esperaba que fueran unas declaraciones puramente histriónicas y dramáticas como la que él sabía hacer y no que se refería justamente a un hecho cierto y consumado que pudiera materializar en el día de mañana. Estamos poniendo... Las carretas delante de los bueyes. Las carretas de los bueyes. Es decir, pero yo te voy a decir algo. Pero si se pronunciaron de esa forma, Miguel. Bueno. Ya esos son los bueyes que están ahí. Bueno, no, pero yo te voy a decir una cosa. Entonces, aquí el control del tránsito por los semáforos... Es nulo. Es prácticamente nulo. ¿De noche? De noche. Funcionan de noche. De noche. Entonces, eso es... Porque los AME se ponen ahí. Sí, claro. Y entonces hemos sustituido, supuestamente, semáforos, luces inteligentes por personas que no lo son. Dígalo de nuevo. Translatan se llama la compañía. Ahora, vamos a esperar mañana, porque yo creo que es un tema. Ahora, hay algo que a mí me preocupa mucho más. ¿Qué le preocupa? La tensión en la frontera sigue en aumento. Y en los últimos dos días se han originado situaciones muy tensas que de continuar en cualquier momento pueden originar un estallido de violencia en la frontera. Y cuando hablo de estallido de la violencia en la frontera, no me refiero, por ejemplo, a la eventualidad de que partidarios de un partido dominicano se enfrenten a partidarios de otro partido dominicano como parte de las riñas y de las cosas que ocurrían muy a menudo en el pasado durante las campañas electorales. Estoy hablando de que estamos hablando de la zona fronteriza. Y ahora ahí hay una confusión horrible, tremenda, porque yo dije de un principio, y también lo dijo Valentín Medrano, lo dijo también, que la cesión graciosa de 10 kilómetros en la frontera, que equivalen, ya se ha hecho un cargo, lo equivalen a 4.80, 4.800.000 metros cuadrados, han sido cedidos prácticamente a Haití con el supuesto de que eso iba a servir como una zona de amortiguamiento y de vigilancia más estricta en la frontera. Ahora ocurre que los haitianos están actuando libremente en esas zonas y están incluso desmantelando, como se ven ahí en sus pantallas, están desmantelando los bornes, es decir, las pirámides, que son verdaderamente la línea divisoria. Las verdaderas líneas divisorias. Ahora yo digo, cualquiera que sea la solución del problema migratorio, al país le va a costar mucho abrega, mucha abrega, recuperar esos terrenos, si llegar a recuperar. Don Miguel, es que yo dije que el presidente de la República Dominicana nos está metiendo en un serio problema y nadie está viendo ni repartiendo las debidas responsabilidades 10 kilómetros cuadrados regalados que están fuera de la nueva frontera que dispuso el jeque, don Luis Abinader. Dispuso una nueva frontera, don Miguel, sin tratado, sin tratado fronterizo. El hombre dijo, es por aquí que vamos, es para adelante. Y sin la aprobación previa del Congreso. Y sin la aprobación previa. Mire, nosotros no habíamos tenido en la historia de la República Dominicana desvaríos desde el punto de vista político como los que estamos viviendo hoy. Yo decía y utilizaba una palabra robada a un periodista distinguido. Hizo una mala sangre y procuró gananciales desde el punto de vista electoral en detrimento de los mejores beneficios, perdón, de los mejores intereses, gracias, de la nación dominicana. Eso ocurrió y yo le doy gracias a don Miguel Guerrero, que fue el primero que advirtió lo que ocurría. Incluso escribió dos artículos al respecto. Dos artículos al respecto. Y nosotros nos hicimos eco aquí diciendo, un amigo entrañable me llama, mira, yo hablé con el más grande especialista en eso y me dijo que eso no es cierto. Mire, el ahí el mentis. Pero fue un senador, un senador de la zona quien lo dijo y no se le hizo caso. Que me robó el nombre y el apellido. Hacía apellido Medrano, creo. Y se llama Valentín también. Valentín, sí. Pero ese hombre es un ladrón de nombres y apellidos. Yo creo que no se llama así. Bueno, si él se puso, si él nació después de ti, escogió un gran nombre. No, él nació mucho antes que yo. No, no, pero la verdad es que la situación es muy tensa en la frontera y hay que hacer algo para evitarlo porque puede escaparse de cualquier incidente mínimo que pueda originarse allí dentro del marco de esa tensión que va en aumento podría degenerar en un conflicto lamentable porque ahí todo el mundo está armado. Y las escenas que se ven ahí, que circulan en las redes, se ven incluso soldados dominicanos apuntando con sus rifles y con sus armas a los haitianos que están acompañados también de soldados haitianos portando armas largas. De manera pues que, y si eso ocurre, cuando si vienen inspectores de Naciones Unidas o de organismos internacionales a chequear la zona, dirán, bueno, pues esto ocurrió fuera del ámbito territorial dominicano porque la frontera es esta. Esa no es República Dominicana ya, porque el presidente dijo que no era la República Dominicana. Oye, todo lo que nosotros hemos recordado por años, desde el 1844 a la fecha, el presidente en una rabieta lo echó para los lados, lo echó a la basura, lo tiró a la basura. Todo lo que forjaron los padres fundadores de la República Dominicana por una rabieta, yo digo que fue una rabieta, en realidad no fue eso, fue un acto electorero caro. Lo echó a la basura, pero es bueno, don Miguel. Pero además no consiguió lo que pretendía, que era parar el canal. Don Miguel lo que pretendía era aumentar su popularidad. Bueno, está bien, pero... ¿Quién dijo que él tenía las intenciones? Porque no abrió él mismo la frontera, tiempos después. No la abrieron, los haitianos son las que la mantienen cerrada. Bueno, no, él tuvo que abrirla por las presiones internas, por los problemas que ocasionó él. La tuvo que abrir, don Miguel, porque desde el principio la obligación era abrirla de nuevo. No existen fronteras cerradas. Existe siempre, en cualquier frontera, el tráfico lícito, en principio, de mercaderías. Mira, tú eres abogado, yo no lo soy, pero en derecho internacional, y yo estudié algo de eso, en derecho internacional, cuando un país decide cerrar una frontera que comparte con otro país, es una señal prácticamente de preguerra. Claro, es una manifestación, es un estado de guerra. Don Miguel, pero sería bueno que usted vuelva a poner el video, Juan Ramón, y que usted lo defina, porque nosotros, la mayoría de las personas que nos dan el favor de su atención, lo hacen a través de las radios. Entonces, como ellos no pudieron verlo, es bueno que usted defina con palabras lo que ocurre ahí. Bien, pero fíjate, lo más grave de todo eso es que se ha dicho, el senador Medrano de la provincia de Independencia dijo cuando... Que nunca habla ese señor. Bueno, que cuando informó de la situación de la pérdida o de la entrega de la sesión de 10 kilómetros cuadrados, dijo que eso fue que hubo un cambio en el diseño del muro. Y que en ese lugar hubo, de pronto, un cambio en el diseño. Ahora, yo siempre he preguntado que hay una serie de misterios, de datos importantísimos, que el país está obligado o tiene el país que exigir que se le informe. Porque lo que está detrás de todo eso, no solamente es la seguridad nacional, sino la propia soberanía de la nación dominicana. Por ejemplo, ¿quién está construyendo el muro? ¿Lo está construyendo obra pública? ¿Lo está construyendo una compañía constructora dominicana? ¿O lo está construyendo compañías afiliadas a intereses extranjeros? Le doy un dato para que usted se caiga de ahí. Lo están construyendo las mismas personas que construyeron la victoria, pero que no están presos. Eso mismo están construyendo el muro. Eso están construyendo el muro. Porque aquí todo es una mentira, don Miguel. Aquí lo que se procura... ¿Pero cómo se llama esa compañía? Le voy a dar el nombre. Es Villanueva o algo así, porque se llama. Uno de los ingenieros. Ahí se ve en una foto con el presidente de la República. La gente que hace los memes y las cosas, los que suben a veces las informaciones que uno da a través de estos medios, que lo busquen y lo suban, lo compartan. Pero hay otra cosa... Pero quiero definir, don Miguel, lo que pasó. Miren, lo que no se dijo en el video... Miren, en el video se ve los bornes. Sí, los bornes. Los bornes. De un lado dice República Dominicana y del otro lado dice Haití. De un lado dice RD. Sí. Y del otro dice H para mencionar Haití. Ahí están los haitianos. RH. RH del otro lado. RH. Para decir República Haití. Entonces, ahí están los nacionales haitianos rompiendo los bornes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se hizo el deslinde... Y ya estoy hablando para que todo el mundo en la República Dominicana entienda. En su muro los dejó fuera. Los dejó de aquel lado. Regaló 10 kilómetros cuadrados de la República Dominicana. Yo... Eso se aclaró. Eso se aclaró. Bueno, entonces, ¿por qué esos haitianos están ahí? Eso se aclaró. Escúchame, ¿qué están haciendo los haitianos ahí? Pero, Ulises, ahí no hay... Eso no se trata de aclarar una situación. Ahí lo que se trata es que hay una enajenación del territorio nacional. Bueno, lo que pasa es que cuando se quiere vender esa posición, se vende. Pero, en una ocasión, el presidente explicó incluso que habían dominicanos, dominicanos, no haitianos, dueños de esos terrenos, que incluso se negaron a vender terrenos para seguir trazando el muro. El muro. Estoy hablando del muro. No estoy hablando de esos mojones que están ahí. No le digas así, hombre. No, no. Es que así es que se llaman, realmente. Sí, pero no lo... Es que así es que se llaman. La gente lo puede confundir. De todos modos, como... Bonnes. Sí, sí, pues... Vamos a cambiarle el término. Mira cómo está, muchacho, mira. Karol, voy a ser complaciente. Esos bornes, no estoy hablando de esos bornes, estoy hablando de la verja perimetral. En Dajabón, por ejemplo, hubo dominicanos que se opusieron a ceder el terreno en calidad de venta. Porque sí, tan sencillo como eso. No, 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 pero yo me acepto, mira, yo como dominicanos, perdón, perdón, Ulises. El presidente lo dijo. No, no lo estoy diciendo yo. Yo, presidente. Pero no lo siento. El presidente lo dijo, pero eso no, pero... Lamentable. Pero perdón, pero perdón. Pero la vergüenza que un presidente diga una cosa muy buena. Pero perdón, porque si se quiere boicotear lo que yo estoy diciendo, yo prefiero callarme. No, no, dilo, dilo, pero espera la respuesta. Porque esa es la verdad. Dale, dale, dale. La verdad es que muchos se opusieron a vender terrenos. Claro, él tuvo que imponerse. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el Estado puede apropiar cualquier tipo de terreno, siempre y cuando lo que se vaya a construir sea para beneficio del país y de la soberanía. Entonces, si no lo hizo... Y eso, perdón, él tuvo que hacerlo. Él tuvo que hacerlo. Por ejemplo, lo del ceder los 10 kilómetros cuadrados, no sé cuánto, que está diciendo Valentín, yo no sé dónde está eso asentado, pero a mí no me consta eso. A mí no me consta que el presidente haya entregado 10 kilómetros cuadrados de nuestras fronteras. A mí no me consta. Pero es que... Pero perdón, perdón, Valentín. Dere, don Miguel, y por favor, permítame después... Sí, sí, claro. Digo, a mí no me consta y no le consta a la radio teleaudiencia. Pero eso no tiene que constar, déjame decirte algo. Claro que sí, don Miguel. Pero el argumento de que el presidente justifica rediseñar un muro de la frontera para delimitar el territorio de una república de la otra es inválido. No, no, pero que... No, no, él dijo que hubo personas que se opusieron, pero no fue que desvió. Vamos a apagar el micrófono. Bueno, déjame terminar, pero... Está bien. Bueno. Porque estamos hablando de algo del más alto interés nacional. Estamos hablando de la soberanía. Y la constitución le permite y autoriza a un jefe de Estado, en pleno ejercicio, no de una democracia y todo es... Claro, con el aval del Congreso de la República, si hay que tiene que ceder terreno o prestar terreno para una situación de emergencia, pero el gobierno tenía todo el derecho, incluso de expropiar, confiscar y pagar el precio comercial de esos terrenos en el caso hipotético de que hubiera esa oposición. Pero además... Que fue lo que terminó haciendo. Bueno, pero además, esos terrenos ahora no están bajo potestad dominicana, sino están bajo potestad haitiana. Ahora sí han perdido. Esos dominicanos que se negaban supuestamente a vender esos terrenos, ahora sí lo han perdido. Porque los haitianos van a ser muy difícil, van a tener que negociar con los haitianos, porque cuando se solucione este problema, el país va a tener que iniciar una lucha o una demanda para recuperar los terrenos que se cedieron cuando se rediseñó el muro para supuestamente crear una zona de amortiguamiento y tener mayor vigilancia sobre los haitianos. La verdad es que fue una decisión errática, mala, que le puede contar al país muchas cosas, le puede contar muchas cosas al país, tanto interno como en el plano internacional. Yo no sé, yo no creo que el gobierno tenga nada a su favor en este caso, porque la verdad es que en cualquier momento puede producirse una situación muy fea en la frontera, con lamentables pérdidas y con derivaciones de carácter internacional, cuyo peso va a recaer en la República Dominicana. Y de pronto, y quiero añadir, y no voy a tocar más el tema, para que Valentín lo complete y tú Ulises, si tienes que decir algo nuevo, lo digas. Pero yo dije en una oportunidad hace tres semanas, que era que nos olvidáramos del envío de tropas kenianas o de policías kenianas, porque la oposición interna a esa decisión anuló la posibilidad de que Kenia no solamente lidera esa fuerza multinacional, de la que ya no se habla, de la que ya no se habla, sino que incluso es muy difícil que forme parte de ella. Y la verdad, y los países que dijeron que se habían unido a esa formación, a esa demanda, o ese pedido de Naciones Unidas, como Jamaica, Bahamas, yo dudo que esos países tengan suficiente poder y tengan suficiente policías o militares para cederlo en la defensa de un país que no conocen, cuyo idioma tampoco hablan, porque en Bahamas se habla inglés y no otro, en Jamaica se habla inglés y no creol ni francés, de manera pues que yo creo que la situación cada día es más compleja en la frontera y el gobierno todavía no ha podido aclarar y al país el tema del canal de río Masacre, porque incluso el desborde del río hace unos cuantos días destruyó parte de la construcción que se había hecho, de manera pues que la situación hoy en día es mucho más compleja y difícil que lo que era hace varias semanas. Yo voy a tratar de ser abogado de nuevo, porque cuando yo vengo aquí a este programa me quito el traje de abogado, por muchas razones, porque la gente, primero este no es un abogado, perdón, este no es un programa especializado en Derecho, este es un programa que trata una diversidad de temas, sobre todo en el ámbito de lo que tiene que ver con la política, la seguridad nacional, todo aquello que interesa a la ciudadanía, pero siendo abogado tengo que remitirme, para responderle a Ulises, al dictado de la norma supra legal de la República Dominicana, es decir, del contenido que la Constitución de la República tiene como respuesta a los manifiestos por el Presidente de la República. No le voy a responder a Ulises, sino al Presidente, porque Ulises dijo, el Presidente lo dijo. Artículo 51, Derecho de Propiedad, Número 1, Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada, de utilidad pública o de interés social. Una de las facultades que tiene el Presidente de la República justamente es declarar de utilidad pública, en este caso hasta de seguridad nacional. Peor todavía, ¿verdad Miguel? Claro. De seguridad nacional. ¿Cómo usted me va a decir a mí que esas tierras que están ahí son privadas ahora? Oiga, siguen siendo privadas, se suponen, ok, vamos a suponerla. Toda la tierra que se cedieron, 10 kilómetros cuadrados de territorio nacional, se cedieron y son privadas. Yo primero no sabía que una nación se podía permitir privatizar la zona limítrofe. No sé si usted me entiende por lo que me voy a decir. Sí, claro. Yo no sabía que la dirección nacional de agrimensura, catastral, o titulación, o quien sea, podía emitir un título exactamente en la línea fronteriza. Eso no es posible. Eso es impensable. Por un asunto de seguridad. De seguridad nacional y de soberanía nacional. Eso no es posible. Pero vamos a suponer que sí. Y que de repente, esos 10 kilómetros cuadrados que se dio el muro por decisión presidencial, que quedaron en territorio de Haití, que la mayor parte no son los que están en esos bornes que se ven ahí. No, no, no. Son en los bornes ahogados que se encuentran en el lago del fondo, que es el lago limítrofe entre República Dominicana y Haití. Cuando el lago creció, los bornes quedaron bajo el agua. Y es la mayor cantidad de terreno que está anegada por ese lago. Ahora bien, en este caso, ahora, la Dirección General de Catastro de la República Dominicana no tiene control sobre esos terrenos. Terrenos que ya Haití lógicamente, lógica, en lógica, está reclamando como propio. Vamos a suponer para que la gente entienda. Cuando usted va a hacer un deslinde, que no es más que la delimitación del terreno que usted va a declarar como propio, que está declarado como tal, que usted adquirió, no es verdad que usted va a ser una verja y va a dejar una parte del terreno fuera. No es verdad, eso no es verdad. Usted va, ni siquiera va a estar outsider, fuera de el mapa que se haga en ese sentido. Claro, eso se llama de otra forma. Eso no es cierto. Qué lógica. Eso se llama división catastral, la división catastral. Qué lógica tenía dejar fuera de la nación dominicana estos bornes, don Miguel. Qué lógica tenía. No, a mí me preocupa mucho, Valentín y Blis, la situación de tensión que se está creando, que va en aumento, que va en aumento. A propósito, pero que usted debe reconocer que en gran medida es por provocación de una gente que sencillamente quieren incidentar y quieren crear situaciones para que se diga o que la comunidad internacional diga que se le está agrediendo, que se le está faltando, que se le está invadiendo. Espérate, tú haces la vocería de quien hay en este caso. Hay dos posibilidades. No, no, yo no estoy diciendo, pero te estoy contestando, no estoy siendo vocero de nadie, sino condenando una acción propia. Pero no te enojes como decía el Chávez. Pero vamos a hacer una pausa y luego regresamos con esta amena y conversación entre Valentín Medrano Peña y el licenciado Ulises Jiménez en la que yo porádicamente voy a intervenir si se me hace necesario. Así que regresamos después de la pausa. RIMBA 98.5 Una emisora RC